Nuestra historia acabó No siento tu calor Y no olvido esos besos que me diste Tú me enseñaste que el amor existe A pesar de todo no te fuiste Tú sí que me quisiste No sabes cómo duele Que no estés presente Ya no te saco en mi mente No te puedo olvidar Voy a borrar tus fotos del cell phone Voy a alejarme pa' sanar esto No sabes cómo duele Que se acabe todo Pero ya ni modo Tú fuiste tan digno y leal Me pones tan sentimental Tú fuiste mi vida, mi todo Y me ahogué en la orilla del mar Este amor tan puro No lo tiene ninguno Tú y yo fuimos uno Pero se espumó como el humo Siempre con el alma yo te quise como a nada Pero tú sabes mi amor Que lo que empieza se acaba Como me gustaba cuando éramos pequeños Y no sabes cómo duele Que no estés presente Ya no te saco en mi mente No te puedo olvidar Voy a borrar tus fotos del cell phone Voy a alejarme pa' sanar esto No sabes cómo duele Y no sabes cómo duele Que no estés presente Ya no te saco en mi mente No te puedo olvidar Voy a borrar tus fotos del cell phone Voy a alejarme pa' sanar esto No sabes cómo duele Que se acabe todo Pero ya ni modo No te siento No te puedoız No te puedo No te puedo Gracias.